A ver chicos, cuando vuelva a la parte donde estaba, en ese drop piece, voy a tirar la silla y voy a bailar, ¿vale? Así va a ser un reto más difícil, con movimientos y todo 3, 2, 1, a ver, no, 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 me atorpecé Ok chicos, el día de hoy vamos a hacer el mejor sorteo de nuestras vidas Y va a ser, la nada, versión 3 Si chicos, la nada, versión 3 Y ustedes se estarán preguntando, ¿qué carajo trae esta nada, versión 3? Pues chicos, la nada, versión 3 trae nada Si quieres ganarte la nada, versión 3 Lo único que tienes que hacer es dejar tu like, comentar nada No, no, comentar nada, no Algo acerca del video y que dejes tu like y que dejes tu like y que dejes tu like Para ganarte la nada, versión 3 Y como está entre la comunidad de Geometry Dash Y bueno chicos, pues el día de hoy vamos al pasado Porque vamos a jugar mi juego del 2016 Si, como escuchan bien, del 2016 Y bueno, para eso me tuve que descargar mi juego Que es mi propio juego, el que vamos a jugar el día de hoy Eso ya lo vimos en el título Tú cállate Y bueno, me tocó descargarlo en el celular Porque la verdad no lo pude descargar en el emulador Porque se me buggeaba Y también porque ya no existe en la Play Store Y me tocó un chingo investigar de dónde encontrar este juego de nuevo Así que sin nada más que decir Entremos a mi celular Y bueno chicos, ya estamos aquí en mi celular Y como ven, es el Fantasy Dash No sé si a muchos lo recuerdan Pero la verdad, ya como dije, lo grabé en el 2016 Y solo los que han estado muy viejos en el canal Lo van a recordar porque solo lo grabé una vez Vamos a meternos en los playets Y aquí hay varios íconos La verdad me gusta más el principal Y aquí también hay varios robots Que la verdad son un poco raros Y UFOs también Uy, este epiléptico mola Mola mucho Y esto no sé qué es Pero la verdad me mola más el de Yu-Gi-Oh! Y sí, vamos a elegir el de Yu-Gi-Oh! Y el día de hoy Tiene esta challenge Bueno, vamos a jugar challenge el día de hoy Imposible What? Bueno, creo que ya empezamos Y esta es la araña Verga A ver, está un poquito jodido la verdad A ver si lo puedo pasar rápidamente Y claro, estoy jugando No puta madre, ¿qué es esto? What the fuck? No me cambies la cámara, men No A ver, ya viene con cambios de cámara Y esto no me gusta No me gusta Por eso preferí buscarlo en el computador Pero no, el Nox se tenía que buggear No jodas Que soy más manco en el celular, chicos Eres manco en todos lados Hijo de la chingada que te calles Vale, aquí es otro challenge Verga A ver, pinchos de tres A lo michigun Esto se puede Hacer Quiero pasarme estos challenge Que nunca los jugué en el 2016 Y ahora los vengo a jugar en 2018 Que era eso No, no, no Bueno, me tengo que pasar uno Ese va a ser el reto del día de hoy Pasarme uno, dos o tres O ninguno Bueno, chicos Esto básicamente está inspirado en Geometry Dash Ya que se me olvidó decirlo Como ven, hay dragones por todos lados Los pinchos Y pues el icono está inspirado en el nivel auto Del Geometry Dash No sé si han dado cuenta O no O si yo O quién sabe Vamos a jugar los niveles normales mejor Y cuál vamos a empezar Uy, Blood Bat What the fuck A ver, creo que los Pac-Man son las dificultades Porque cada vez que avanzo van aumentando los Pac-Man Aquí tres Aquí cuatro Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, ocho, tre, cator Y ya Y ok Reanimation, Blood Bat Vamos con Blood Bat Se puede, se puede ¿300 coins? No, no lo puedo jugar ¿300 coins para jugarlo? 200 coins Ah, 200 ¿Qué es esto? Ya sé Amigo, te doy una broga Y pues si me dejas jugar No, una broguita ahí La versión Tic Tac La versión normal La versión Sprite Que la voy a sacar muy pronto No Pues chinga tu madre A ver, aunque sea dejen jugar esta Ah, claro Esta si la puedo jugar No mames Ya, vamos a jugar esta nomás Y aquí Roto Podría sacar varias ideas Y de hecho la sacó Porque esto prácticamente lo subí Cuando estábamos en la 2.0 Y cuando salió la 2.1 Creo que sacó cosas de aquí No lo sé Tal vez ¿Quién sabe? Carajo What the fuck ¿Vieron eso? Esta huevada Voló Dos años Y sigo siendo manco en esto Seré manco de nuevo Ajá Y por fin Le estoy agarrando Uy, eso que fue ¿Y ese Pac-Man? ¿Era una coin? Ahora digas que una coin Porque ya veo venir todos Diciéndome que no cogí la coin Todos en los comentarios Ya me están diciendo Steven, ¿Dónde está la coin? ¡Pinche carajo! Bien, venga por favor Ay, Dios mío What? Ah, está ICP Ya, está ICP Sí Ajá ¿Qué creían que estaba difícil? No, amigo Para mí nada está difícil Hay otra coin Hay otra coin Nooo Vamos Ya falta poco Falta muy poco Solo un nivel Solo un nivel Por favor, aunque sea Voy a sacar un 300 de una vez Vamos Yo puedo Yo sé que puedo, carajo Vamos 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 Solo falta muy poquito Y Sí, señor Y cogí la última coin ¿Y ahora qué? Este es de interesante A ver, pentakill Ay, 100 coin Uy, ¿Dónde vas a ir a 100 coin? ¿Y este? 100 coins también Pero arriba dice 40 ¿Qué significa ese 40? Uy, ese jefe A ver, lo voy a oprimir a ese What the fuck? What? ¿Y esto? A ver, estoy manejando al dragón este Dios, cada un clic O sea, voy arriba y abajo Ok, arriba Digo Abajo, arriba Abajo Carajo A ver, con el UFO Con el UFO yo soy pro Sí, me voy a pasar el challenge del UFO Con este Verga Esto es demasiado preciso O sea, se parece a Geometry No quiero traumas de Geometry Das acá Pinche roto Todo es tu culpa Por no sacar la 2 ¿Cuánto 2? Ay, Dios mío Muy bien, muy bien, muy bien No mames Eso también te mataba Esa cosa también te mataba Y bueno chicos Espero que les haya gustado El video del día de hoy Si es así Me pueden regalar un gran like Si quieren que siga Pues reviviendo cosas Del 2016, 2015 Y también para revivir Al roto Porque no Has revivido ¿Dónde está roto? ¿Dónde está mi 2.2? Y tampoco olviden de comentar Algo acerca del video Para que te dé el corazoncito Que tanto te gusta Y también díganme en los comentarios Pues si les gustó Este juego Si quieren que lo vea a revivir O cosas así por el estilo Y tampoco olviden de suscribirte A este canal divertido Lleno de cosas divertidas Si no estás suscrito Gente no suscrita Así que suscríbanse Llegó Bob El constructor Llegó Bob El constructor Eso ha sido todo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!